El Hard Rock Café de Barcelona se vistió de largo el 2 de diciembre para acoger la gala del Gran Premio a la Innovación, que en esta edición ha cumplido 22 años. En una noche llena de sorpresas, risas y emoción, más de 250 personas se congregaron para descubrir las 44 innovaciones elegidas producto del año 2022. Blanca Gener, directora del certamen, explicó la importancia de la innovación en un mercado en permanente evolución. La pandemia ha traído cambios, pero estamos viendo que con la vuelta a la normalidad hay cosas que se han quedado y otras que van a ir evolucionando. Una de las principales cosas que nosotros hemos visto ha sido un incremento en las categorías, sobre todo del hogar, del bazar, electrodomésticos, grandes y pequeños. Además, también, otra de las cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia es el cuidado de la salud y de la seguridad de nuestras familias. En eso lo hemos visto también en categorías de limpieza y de higiene. De la mano de la propia Blanca Gener y del conocido presentador de televisión, Manel Fuentes, se fueron desvelando los productos galardonados. En la categoría de alivio del picor ha sido premiado Hollywood Calma Hidrogel, de Uriac. Hollywood Calma Hidrogel es un producto innovador, primeramente por su fórmula, por su textura, que es una forma gel fresca que aporta mucha agua y que esa fórmula es especialmente indicada para picores que te puedan surgir. A parte de Hollywood ya es famoso y tiene nombre en el mercado de toda la gama Irritaciones, también con la gama Cuida Topic y nos faltaba ese punto de calmar el picor. Y este producto cubre esa necesidad del consumidor, que es lo que estamos buscando y donde ha estado 100% implicado y ha sido uno de los pilares centrales del desarrollo. La innovación para Uriac es uno de los pilares centrales de la compañía. De hecho, gran parte de la inversión se dedica a la innovación y parte de esto es el producto que ha estado galardonado. El Hollywood Calma Hidrogel es un producto innovador y es fruto de todos los esfuerzos, la inversión y trabajo de toda la empresa y que apuesta fuertemente por ello. Para nosotros este galardón supone el reconocimiento de que realmente estamos haciendo las cosas bien, somos innovadores a nivel de compañía y a nivel de producto. Y también forma parte del reconocimiento, la comunicación, que toda la asociación del producto del año nos ayuda también, toda la comunicación, como estaba diciendo, al posicionamiento del producto, a llegar más a los consumidores y una vez más nos reafirma que estamos haciendo las cosas bien desde el punto de vista del consumidor. El consumidor pedía esto porque realmente es lo que ha votado y es lo que ha seleccionado. Entonces, nos anima más aún a seguir innovando y a seguir sacando productos que sean consumer-centric. Anclarse en el pasado ha dejado de ser una opción para las empresas. De acuerdo con el estudio encargado por la organización del certamen, el 58,5% de la población española prefiere probar nuevos productos. Un dato que alcanza el 63% en el caso de las mujeres y se dispara hasta el 66% en los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!